Amor Amor, porque será expresarme A través de esta canción Te quiero contigo Contigo, enciendo el fuego Con tu calor Poco a poco nos entregamos A nuestro amor Nuestro amor Escucha a Pilar Maguey En Éxtasis Radio Guadalajara Excesos Pop Rock Porque ya comandamos la Perla Tapatía Porque ya comandamos La Perla Tapatía Éxtasis Radio Que se escuche Éxtasis Radio No La neta El cotorreo Viernes por la noche Despierta la ciudad Todo se transforma En casa No vas ya Y aunque busque siempre El camino a quererte Quiero ser tu abrigo Y tú me envías al olvido Yo café caliente Tú un helado ardiente Somos blanco y negro Pero insisto Entraré En tu mente Te gusta el dinero Aunque no sea de un soltero Todo lo que quieres Tu belleza lo alcanza Y aunque busque siempre El camino a quererte Quiero ser tu abrigo Y tú me envías al olvido Yo café caliente Tú un helado ardiente Somos blanco y negro Pero insisto Entraré En tu mente Tranquilo mi amor Tu nombre no diré Tú ya sabes Quién soy Y aunque busque siempre El camino a quererte Quiero ser tu abrigo Y tú me envías al olvido Yo café caliente Tú un helado ardiente Somos blanco y negro Pero insisto Entraré En tu mente Y tú me envías al olvido Y tú me envías al olvido Y al amanecer Y al amanecer me dio por recordar Nuestro último tango cerca del mar Y sin darme cuenta He cogido mi coche Y me he ido a la playa Para verte bailar Pero no estabas Tú ya no estabas Tú ya no estabas No En la botella vacía Quedó que vienes solo Te he mandado un mensaje Esperando que vuelvas Cuando llegue la botella Sé que estarás en la playa No sé qué harás al cogerla Bailaría si estuviera llena Y al amanecer me dio por recordar Nuestro último tango cerca del mar Y sin darme cuenta He cogido mi coche Y me he ido a la playa Para verte bailar En la botella vacía Que no quería beber solo Te he mandado un mensaje Esperando que vuelvas Y me he ido a la playa Y me he ido a la playa Y me he ido a la playa No sé qué harás al cogerla Y me he ido a la playa Y me he ido a la playa La emisora de Éxtasis Radio Group Atlanta A través de Spreaker Podcast Radio Éxtasis Radio León Sin Radio Éxtasis Radio Guadalajara Iván Méndez Todos con un mismo fin Llevarte la mejor música Néstor Juárez Que se escuche Éxtasis Radio Éxtasis Radio La emisora de Éxtasis Radio Group Atlanta La emisora de Éxtasis Radio Y la potencia de la cumbia En la Unión Americana En el grupo Quiero que este amor dure por siempre amor Soy semilla que se vuelva sol Y te quedes para siempre en mí Ser tu ser tu sonrisa Tu sonrisa, tu respiración Tu sueño, una bella canción Y te quedes para siempre en mí Quiero, 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 deseo Que dure este amor Quiero, 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 deseo Que tú seas mi sol Quiero, quiero, deseo Un regalo de Dios Quiero, quiero, deseo Que seas mi oración Por siempre, mi amor Evolucionando tus sentidos Al máximo nivel Buenas tardes amiguisimos de www.striker.com Los saludos amiguisimos Néstor Juárez Ya desde las instalaciones de Éxtasis Radio Muchísimas gracias a todas las personas Que hacen posible ya estando aquí totalmente en vivo Aquí desde Marieta, Georgia Para todo el mundo Desde las instalaciones de Éxtasis Radio Los saludos amiguisimos Néstor Juárez Ya comenzando la neta del cotorreo Aquí comenzamos ya una nueva aventura Vámonos compadritos Estamos totalmente en vivo Éxtasis Radio Quiero, quiero, deseo Del grupo Macao Éxito 2017 Sonando fuerte aquí en Éxtasis Radio Como lo son los grupos Cumbia Dance Por supuesto, Corona de Reyes Por supuesto, el grupo Yea Por supuesto Que Coco Antillano Rumberos Star Y muchos, muchos grupos Que se encuentran ya totalmente confirmados Aquí en la programación de Éxtasis Radio Sigan a mi compadrito Manuel Escándalo Rivera En la más grupera Sigan a mi compadrito Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando En este comienzo de semana Y que ya se preparan para tener una tarde fabulosa Así que en nombre de todo el equipo Te damos la bienvenida Acomódate y de esta forma comenzamos La, 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 laneta El cotorreo Éxtasis Radio Éxtasis Radio y ya estamos de regreso mis queridísimos amigazos del www.spreaker.com hoy celebrando el día de las madres un fuerte abrazo a todas las madrecitas que ya se preparan para este próximo 10 este próximo 10 jueves jueves 10 de mayo quien no llora de felicidad porque porque ya se acerca el día en que todos abrazamos todos queremos todos apapachamos a la madrecita de nuestros amores vámonos compadritos estamos en la meta del cotorreo los saludas amiguísimo Néstor Juárez el día de la madre es una festividad que se celebra en honor a las madres por supuesto en todo el mundo y en diferentes fechas del año según el país de origen su origen contemporáneo se remitiría al día de la amistad de la madre y de las reuniones de la madre del día de la madre organizadas en 1865 sin sentido ¿verdad? y en 1868 por Ann María Revers Jarvis ay wey pinche inglés que me cargo en que las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de la actualidad así que a todas las madrecitas que están escuchándome a través de XTC Radio a través de la neta del cotorreo un fuerte abrazo un fuerte fuerte abrazo por adelantado vámonos compadritos estamos aquí ya en la neta del cotorreo los saludos amiguísimo Néstor Juárez celebrando el día de la madre quien no quien no bailó anteriormente cuando era uno chamaco ahí en la escuela anteriormente que nos ponían los maestros a bailar estábamos completamente convencidos que teníamos dos pies derechos pero lo hacíamos con mucho cariño déjenme sus déjenme sus comentarios aquí en el chat personal de XTC Radio a través de la neta del cotorreo y también llamamos en vivo a través de mi Facebook personal Néstor Juárez manden su saludo